Dice, una persona observa la parte más alta de un edificio bajo un ángulo de 60 grados. Una persona, un edificio. Si retrocede 40 metros, esto serían 60 grados. Si retrocede 40 metros, el ángulo detén 60 grados. ¿Vale? Ya está. ¿Qué hago? La estrategia de la tangente. ¿Cuál es? Pellamos esto a X. Y esto es H. Con este triángulo digo, tangente de 60. Va a ser cateto opuesto partido de cateto contiguo. Y cojo el grande. Tangente de 30 va a ser cateto opuesto, que es H partido de cateto contiguo, que sería todo esto. X más 40. Tangente de 60. Raíz de 3. Tangente de 30. Raíz de 3 partido 3. Tenéis dos opciones. O lo ponéis en decimal, o lo hacéis así. ¿Qué preferís? Entonces, se despeja la H de las dos. Y se despeja la X. Y ahora se despeja la X. A ver cómo queda. Y ahora pasa esto aquí restando. Y ahora pasa esto aquí restando. Raíz de 3 menos raíz de 3 partido 3 es 2 raíz de 3 partido 3. Azul lo creéis. Y ahora todo esto lo paso aquí multiplicando. El 3 arriba y el 2 raíz de 3 abajo. Y mágicamente. ¿Por qué? Pues esto está multiplicando aquí. Lo paso dividiendo el otro. Esto dividiendo arriba y esto abajo. El 3 con el 3 fuera. Raíz de 3 con raíz de 3 fuera. Y me queda que aquí es 20. Y ahora voy a fundar aquí. Y ahora voy a fundar aquí.